Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vengo a traeros y vengo a presentaros un juego en FT que tiene una pinta top y que creo que puede ser una inversión muy buena para los próximos meses cercanos, de verdad os lo digo, yo tengo una parte importante invertida dentro de este juego y la verdad es que tengo mucha confianza de que este juego vaya a ser algo, bueno, algo muy bueno, luego ya habrá que ver como se desarrolla pero vengo a enseñaroslo porque estamos en una fase muy temprana del proyecto y si la pillamos desde pronto creedme que puede ser algo muy bueno así que chicos, me gusta invitaros a que si este vídeo os gusta dejéis un pedazo de like y que os suscribáis si queréis ver más vídeos de este estilo vamos a ver esto porque la verdad es que es muy interesante, ¿cuál es el juego del que estamos hablando? se llama Deep Space, como veis universo, bueno, el espacio profundo ¿y en qué consiste? es un juego de estrategia de exploración multiverso espacial, Play to Earth básicamente vamos a obtener ingresos pasivos por tener DPS, intercambiar NFTs y asumir riesgos mientras exploramos el espacio profundo así si ahora os pudiese hacer un resumen, una imagen que pudieseis quedarosla en la cabeza tendríamos que poner un No Man's Sky de los NFTs obviamente No Man's Sky está hecho a otro muchísimo nivel con muchísimo más grado de detalle pero dentro de lo que sería el universo NFT, el universo de la blockchain y todo eso Deep Space sería muy parecido a esto ¿por qué? porque vais a ver que tenemos, que va entre otras cosas va a recompensar a los titulares, a los holders con ingresos pasivos compartiendo las recompensas fiscales por transacciones y también los jugadores podrán generar sus ingresos pasivos a partir de la propiedad de los activos del juego es decir, va a ser de tener esos NFTs que también se van a apoderar en el Marketplace más cosas, como veis tenemos diferentes planetas tenemos Melas, tenemos Borboid, tenemos Tyrannus vamos a leer la descripción de Tyrannus y dice siendo el más grande de los seis planetas de Génesis Tyrannus es un mega planeta que alberga la mayoría de la flora fauna que se encuentra en Deep Space aquí vamos a poder extraer recursos para recolectar materias primas como melas, minerales y mejoras para equipos y modificaciones de nuestras naves es que os he dicho, es como una especie de No Man's Sky obviamente como os digo, salvando las diferencias de que No Man's Sky y tal vamos a poder también comprar, mejorar y vender nuestras naves y vamos a tener diferentes tipos de ellas tenemos por ejemplo unas naves que serían más de ataque las cuales van a hacer mucho daño unas naves que son más tanque, que van a recibir más daño las mineras que están especialmente pensadas para la recolección y luego un barco también enfocado en la utilidad y aumentar las capacidades de otros de sus barcos un poco que sería el support, de hecho lo por ahí, soporte más cosas, vamos a tener las estadísticas que vamos a tener en cuenta para luego también ver las variables que pueden tener esas naves y tenemos ataque, pues escudo, ataque especial, defensa especial suerte, minería y velocidad y como veis tenemos PVP y PV cosas importantes a tener en cuenta como veis tenemos aquí el tokenomics esto es una parte muy buena de que nos lo pongan en la parte principal de la web porque al fin del cabo es una cosa que le gusta mucho ver a la gente como veis a día de hoy tenemos 10.133 holders un índice de liquidez de 5,24 un volumen de 670.000 lo cual ahora mismo ya os digo que es muy interesante porque lo estamos pillando en una etapa temprana porque de momento el juego no se ha lanzado más adelante pues ya puede ser que sea bastante más tarde y como veis ahora mismo tenemos un precio de 0,58 ¿queréis ver ahora mismo más o menos cómo está la gráfica? para que os hagáis a la idea esto es la gráfica de Deep Space ¿vale? vamos a ponerlo en horas para que veáis y más o menos el juego se lanzó en torno como veis el 24 de agosto estos meses pues son los que pues bueno lanzan el juego siempre está el primer pampeo de cuando se lanza una moneda nace, se tiene un pampeo y la gente aprovecha saca billetes y luego ya queda medio muerta hasta que ya los developers empiezan a hacer cosas y ya empiezan a resultar los frutos de lo que están prometiendo y es en el momento el que empieza a subir y aquí es donde veis pues bueno esta subida prácticamente vertical que ha tenido la última semana en la cual yo me subí exactamente aquí justo en este punto, en este Deep que veis aquí hizo así una caída luego hubo gente que recogió beneficios volvió a subir, volvió a caer y luego ya volvió a subir pues justo en este preciso momento es en el que entre yo y como veis ahora mismo pues básicamente la moneda estamos con un momento que ha reculado un poco porque también es verdad de que estamos justo en el momento en el que estoy grabando este vídeo no es que el mercado cripto esté en el mejor de sus momentos o sea, pero bueno la verdad es que se ha mantenido bastante bien en 0,58 yo creo que va a subir más o sea, su máximo ha sido en 0,86 y por qué creo que va a subir más porque fijaos ahora mismo lo que dicen aquí ahora mismo tienen pues puesto CoinMarketCap CoinGecko BogetFinance todo esto vais a ver que tenemos un mercado NFT que lo van a lanzar muy pronto una alfa del juego la cual como os digo esto lo van a lanzar también muy pronto porque estos puntos son los que prometen de cara de octubre a diciembre es decir nos queda un mes y medio nos lanzarían un airdrop en CoinMarketCap la auditoría de Concertic ya la han hecho la implementación de Chainlink también la van a hacer un artículo que ya han pagado y está pendiente de que se lance en CoinTelegraph la web ya la han rediseñado van a hacer el tema de las naves y las lands el poder mintearlas las creaciones pues desde cero soporte DeFi con el Crypto.com vale esto está en la wallet de Crypto NFTs propios y posible colaboración con NGIN además de un exchange que van a anunciar pronto o sea ya os digo todas estas cosas son noticias totalmente bullies lo cual puede hacer que este precio que os he enseñado vuelva a remontar lo cierto es que hay gente que dice joder esto ya se está muriendo tal pas cual es que mirad que subida vertical esto no es sano para una moneda que esté haciendo así una subida vertical luego siempre tiene que haber bajada porque siempre está el que ha comprado aquí que fijaos vamos a ver el que el jambo que dijese venga voy a voy a comprar la moneda esta de los huevos se ha hecho un por tres es muy rico en ya os digo esto es el 11 de noviembre y se lo terminó de hacer el 14 de noviembre en tres días así de sencillo así que chicos como veis vamos a seguir viendo esto un poquito la hoja de ruta de lo que pretenden hacer todo esto también lo tienen aquí anunciado ya veis que esto es lo que han ido haciendo van cumpliendo eso es una cosa muy importante también dentro de este tipo de proyectos Certik asociación con Floth no se que el desarrollo del marketplace todo eso que se ha anunciado eso es lo que nos íbamos a encontrar el próximo mes y luego ya la alfa la fase 2 y el lanzamiento del juego de la fase 2 también sería ya a principios de 2022 también tendríamos el marketplace beta que sería también el segundo cuarto de 2022 y el juego beta también junto con las campañas de marketing con lo cual estoy completamente convencido de que hemos pillado este proyecto pronto luego ya a mediados de 2022 puede llegar a multiplicarse mucho ya habéis visto todo lo que promete todo lo que enseña tenemos aquí las diferentes estos y vamos a por ejemplo soñar un poco vale vamos a ir a la página bueno os voy a enseñar también aquí en CoinMarketCap para que veáis exactamente como ha sido ahora mismo con lo que tenemos tenemos básicamente una capitalización de mercado de 30.976.000 y pongamos que ahora dentro de la página de MarketCapOff que es esta típica página que se utiliza pues para soñar pongamos que para soñar porque imagínate que ahora pusiésemos que tuviese la capitalización de Bitcoin pues tendría que hacer por 34.000 pero no vamos a ir a algo soñar pero tampoco imposible que hay vamos a poner por ejemplo el juego no sé el Atlas Arena o sea el Star Atlas que es un juego que está creciendo ahora de hecho está empezando a crecer cada vez y más sería un por 9 desde este preciso momento no nada mal vamos a poner que por un casual se lo curran y este juego acaba siendo la polla en vinagre y acaba poniéndose con una capitalización como la de Axe Infinity nos pondremos en un por 264 y es posible que muchos de vosotros digáis no es que eso no lo hace ni Jarto Vino vale pues vamos a poner por ejemplo la de CryptoMines vamos a poner a ver CryptoMines Eternal así vamos a aplicar así sería por 29 como veis está en un estado muy muy pronto del proyecto por eso os voy a dejar el link en la descripción porque os voy a incidir en esto porque si buscáis ahora mismo en CoinMarketCap Deep Space veis que salen 2 y es porque hay mucho pájaro con ese tipo de juegos que siempre acaban sacando una moneda muy similar en prácticamente nombre y todo que es para que se lleven los billetes de los despistados por eso mismo os voy a dejar el enlace para llegar al swap en la descripción por si queréis entrar y lo único que tendríais que hacer es acceder aquí conectar vuestra wallet con Metamask por ejemplo y simplemente ya teniendo los BNBs aquí preparados tendríamos que darle aquí por ejemplo a Max DPS ya nos lo pone el Sleepage y todo preparado como veis es un 10% y le tendríamos que dar a swap eso sería todo y ya os digo chicos esto no es publicidad de nada no me están pagando lo estoy haciendo porque me da la santísima gana y porque yo realmente tengo pasta invertida en este proyecto y porque me interesa que conozcáis los juegos en los que yo pongo atención al final o sea fijaos ahora mismo lleva un rato que no para de entrar cosas verdes aquí en Pucoin o sea fijaos o sea yo he visto compras aquí de 50 e incluso hasta 100.000 euros y de verdad os digo no me están pagando y me interesa que lo conozcáis que os gusta bien que no os gusta no pasa nada ya os traeré más juegos porque siempre van a salir así que nada espero de verdad chicos que os haya gustado y que os haya servido este vídeo y ya sabéis nos vemos más adelante un abrazo adiós y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis Gracias.